Epale mis dinámicos, bienvenidos al LLG Show, el show LLG, deportes, entretenimientos, curiosidades y muchas cosas más. Y por favor recuerden darle a la campanita y suscribirse para saber cuándo tenemos shows disponibles. And it is already time to start talking about sports. Let's go. Hey Leo, how are you? How are you doing? Hey Pops, I'm doing well. Bendición. Dios me lo bendiga. Listen, good news about the Yankees, right? One of the pitchers did a great job yesterday. Yeah, actually it was on Wednesday. On Wednesday, yes. I'm sorry. You're right. Yeah, go ahead. You're good. On Wednesday, Corey Kluber threw the MLB's sixth no-hitter of the season. They beat the Texas Rangers 2-0. He struck out nine batters, only walked one. And get this, it's the 12th no-hitter in Yankees history. And it's the first one since 1999 when David Cohn threw a perfect game. I remember that. Clearly, I remember that. Actually, you were, I'm going to disclose your age, kind of. Is that okay? Go for it. Okay, you were like three years old, 99, yes? Three years old. Yes, sir. When it happened. I was, I think, like 23, something like that. I was pretty young when I had you. Yeah. Okay, good, good, good. So, let's go to another sport. Baloncesto. Bueno, tenemos en el baloncesto también una noticia importante, ¿no? Un equipo que acaba de pasar a la próxima ronda. Sí, Russell Westbrook y los Wizards de Washington se aseguraron el octavo lugar en los playoffs en la Conferencia del Este después de ganarle a los Indiana Pacers 142 a 115. Russell Westbrook anotó 18 puntos, 15 asistencias y 8 rebotes, mientras que Bradley Beal anotó 25 puntos. Entonces, ya van a jugar contra los 76ers el domingo. Ese Russell Westbrook es definitivamente algo fuera de este planeta. Un animal. Definitivamente. Así que seguimos con más deportes. A ver qué viene. Okay, Leo, now let's talk about boxing. There are good news and actually two fights that a lot of people are expecting. One of them is the third fight between Tyson Fury and Deontay Wilder. How do you see that? Yeah, so it turns out that the fight between Fury and Wilder, Wilder has a clause in the contract that has priority over the potential Joshua fight and Fury. So in this case, the way that I see the fight, I see something very similar happening to the second fight. I'm not exactly sure as to whether it will go the distance or not. But Tyson Fury should win comfortably because, as I mentioned, I don't see Wilder changing his tactics anytime soon. You can't really teach an old dog new tricks. So I see Tyson Fury winning comfortably. And as a matter of fact, right now Vegas has the odds at minus 360 for Tyson Fury in that fight. So he's a heavy favorite. Yes. And to be honest with you, even though he was a draw the first fight, honestly, I consider that Fury, even though he was not down, he won the fight. Yeah, absolutely. I mean, like, not for nothing. He came out of nowhere. He came out of nowhere. That was divine intervention. That was as if God came down and picked him up himself. That was unbelievable. Yes. And not for nothing, but let's not forget also that before the first fight, Tyson Fury was dealing with a lot of mental health issues and he had to drop a lot of weight. That's right. That's why in the second fight, he came in a lot more prepared than the first one and he won handily. And it might happen the third time. And talking about something else, the news that came out today, unbelievable also. The old dog, Manny Pacquiao, facing Aero Spence, one of the best or the best now in 147 pounds. That's going to be a mega fight also. Yeah, it's definitely going to be an excellent fight. What do you think about that fight? Well, to begin, I'll never forgive Manny Pacquiao for knocking out my idol, Oscar De La Hoya. Definitely never forgiven for that. But in terms of this fight, I see, you know, despite him being a very competent fighter, even at his age, I see Aero Spence winning a decision. I don't think he's going to knock him out unless there's a ghost punch a la Juan Manuel Marquez. But he should definitely win by decision, in my opinion. Aero Spence should win. Yeah, to be honest with you, my heart goes with Manny Pacquiao. Well, but mine too. I don't know. I don't know. Yes, I think that Aero Spence, because of his youth, is going to have the win. We'll see. We'll see. Bien, Leo, ¿y qué recomendación tenemos por ahí para, sea el cine o la televisión? Bueno, sí, esta semana les recomiendo una película que se llama Army of the Dead, dirigida por Zack Snyder. Ahorita está disponible en Netflix y en algunos theaters de Cinemar. La película se trata de ver de un montón de hombres y mujeres que tienen que sacar plata en un lugar que está lleno de zombies. Uno de los actores titulares es Dave Bautista, el ex WWE wrestler. El luchador. Y no por nada, ¿te voy a decir algo? Exacto. Aunque The Rock es la mega estrella de Hollywood y, bueno, John Cena en realidad no compare, en mi opinión. Dave Bautista, cuando tiene que ver con la actuación, se lleva a todos ellos. O sea, vamos a decir esto, inclusive el estatus de estrella que en este momento posee The Rock, ¿consideras todavía que Dave Bautista es mejor en el ámbito de actuación? Totalmente. Cuando tiene que ver con puramente actuación, The Rock no compara con Bautista. Y si ven la película van a ver por qué digo eso. Bueno, voy a verla. Voy a tomar tu palabra y voy a ver la película. Así que, bueno, hijo, gracias una vez más por estar con nosotros y nos vemos en la próxima, ¿ok? Gracias, Paz. Hablamos. Mis dinámicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Ponte en Forma. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí seguimos dando los tips y recibiendo todas sus preguntas. Y bueno, vamos, como dice el dermatólogo, vamos al grano. Eso es correcto. Es importante comer saludable, lucir bien, verse feliz, ¿verdad? Ay, Leopoldo, los lentes se sirven, ¿no? Miren. Está leyendo la camisa. Bueno, ese es el nombre. No me tires para el monte, compadre. Déjame decirte que ese es el nombre de la guía nutricional que pueden conseguir y descargar totalmente gratis en www.miguel.fitness. Ya lo saben, lo anotaron. Mira, vamos directo al grano a lo que es la nutrición. Una persona que está acostumbrada a comer mier... no los miércoles, mala comida, quise decir. Mala comida. Sí, mala comida. Comida chatarra. Comida chatarra. ¿Qué debe hacer? Bueno, lo primero que hay que... El problema de los planes nutricionales y los cambios de hábitos es que si tú no reprogramas tu mente, tarde o temprano vas a reincidir. Entonces, es un proceso de reprogramación mental, reprogramar hábitos. ¿Y cómo se hace? Por medio de la información. Cuando tú le das a las personas la correcta información, las personas empiezan a entender qué pasa en tu cuerpo y pueden en determinados momentos tomar una decisión correcta. Es decir, si yo te digo, si tú vas al automercado y compras una mermelada y te la vas a comer en ese momento que te la comas, tu proceso de quemar grasa se va a ver detenido y vas a acumular la grasa. Pero si compras un alimento que no tenga azúcar, que no te va a disparar la insulina, es decir, puede ser un alimento, una proteína, puede ser un alimento, unas nueces, etc. Entonces tú dices, bueno, con este alimento yo me voy a sentir satisfecho y no voy a acumular grasa, sino más bien voy a estar en ese modo metabólico de seguir quemando grasas. Te pregunto algo, ¿estás de acuerdo tú con ese famoso hecho de tener, sobre todo las personas que entrenan, ese famoso día de chatarra o es preferible tener, digamos, una forma de alimentarse constantemente? Porque sabes que hay personas que dicen, tengo un día de chatarra, yo soy uno, yo soy uno, me agarro los domingos y me trago una vaca. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, eso sería como el cha-cha-cha, un pasito para adelante y dos para atrás. O sea, que tengo que ponerme a bailar en otro song. Es decir, si tú tienes un déficit calórico, que lo vas a hacer en el gimnasio, no en la mesa, es decir, que estás entrenando, estás estimulando, eres un atleta y estás comiendo sano durante un periodo de tiempo determinado y no estás buscando un fin específico desde el punto de vista que vas a competir o un fin estético específico, hay que darle al cuerpo, puedes comer una comida chatarra, porque eso te permite tener flexibilidad. Y vas a decir que hay que darle al cuerpo lo que necesites, ¿no? Como Macarena. Exactamente. Le da tu cuerpo a alegría. Exacto. Bueno, hay que darle al cuerpo, no puedes vivir estresado. También es importante que cuando comas algo que, vamos a decir, que sea chatarra, no te sientas culpable porque el estrés, las emociones, hacen que tu cuerpo secrete hormonas que van a hacer que tu metabolismo trabaje diferente. Es decir, vas a metabolizar totalmente diferente los alimentos por solamente sentirte mal, sentirte culpable, porque el proceso de las emociones influye muchísimo en la metabolización de los alimentos. O sea que, en otras palabras, mentalmente es importante también estar preparado para hacer una rutina de alimentación a la vez, y sigo golpeando esto, a la vez que preparas una rutina de ejercicios. Pero recuerden, lápiz y papel, no se les olvide, síganos. Por favor, Miguel, teléfono. El teléfono es por WhatsApp 954-980-7179. Y el Instagram, el Michelangelo del Fitness. Nos vemos en la próxima. Mis dinámicos, bienvenidos al video gracioso del día. Leopoldo Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué es lo más? Te estás riendo, Dios me lo bendiga. Me imagino que tienes por ahí un video que inspira a la gente, ¿no? Sí. Hoy tengo un video para ustedes de un ciclista que hace un recorrido tan impresionante que toca e inspira los corazones de mucha gente. Vamos a verlo. 4, 3, 2, 1, 0. ¡Buen plazo! ¡Buen plazo! ¡Wow! ¡Qué inspiración! Bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Vamos al segmento de ¿Sabías qué? Mis dinámicos, como muchos de ustedes saben, Madonna Luis Veronica Ciccone, mejor conocida como Madonna, llegó a lanzar una línea de productos para el cuidado de la piel llamada MDNA Skin, la cual incluye una máscara de arcilla con una banda magnética para removerla. El costo es de aproximadamente 600 dólares. Pero lo gracioso del asunto es que la cantante de Chica Materialista no solo la usa en la cara, sino también en el trasero. Así como lo oyen, tenía que ser Madonna, ¿no? No se pierdan la próxima edición de ¿Sabías qué? Mi dinámicos, bienvenidos a la entrevista del día. Ya ustedes pueden ver a quién tengo en pantalla como invitado. Un gran placer. Nos vestimos realmente de calidad para recibir a Iván Calderón, el chico de hierro, el niño de hierro, the Iron Boy. Ya saben, 18 defensas consecutivas, dos veces campeón mundial. Iván, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, gracias a Dios. Bien saludable, contento, alegre por escucharte. Y como siempre, bien motivado de hablar de lo que nos gusta, el museo. Eso es correcto. Mira, Iván, te voy a hacer una pregunta. Por ahí hemos visto videos donde estás en el gimnasio saltando cuerdas, golpeando el saco. Eso es un mensaje subliminal que nos tiene, ya que los veteranos y los que vienen de hace rato con un retiro, o mejor dicho, los que están retirados, muchos de ellos van a regresar. ¿Tienes algún plan por ahí? Bueno, sí, estamos en uno de los planes de volver para diciembre 4, esperando que ya dé invito bueno para que abran todos los sitios para que la gente pueda compartir y ver las peleas. Ya por lo menos en Puerto Rico, hoy se ha conocido que por lo menos un 30%. Esperamos que de aquí a diciembre hay un 50 o 60% de gente poder entrar a un coliseo y montar a hacer el evento con el Mene Sánchez, la revancha. Bueno, entonces imagino que ya, Dios mediante, estaremos hablando algo antes de diciembre para conversar de cómo va tu preparación, ¿ok? Iván, cuéntame algo. ¿Cómo ves la situación actual del boxeo? Bueno, ahora mismo está bien baja en el sentido de la situación de COVID. Hoy en día le están haciendo la vida imposible a los promotores montar muchas pruebas, mucho dinero envuelto, poder hacer unos eventos en cuestión de que cada cual tiene que tener una prueba, que son costosas. Cada día le hacen más difícil a los promotores montar un evento en el sentido de dónde van a sacar el dinero para poder pagarle a los peleadores o los boxeadores. Y lo difícil de todo es que cuando ya hay peleas casadas, ya está todo seteado, viene que sale positivo el COVID, se atrasó, dinero perdido. Y son cosas que ha atrasado hoy en día el boxeo. Ya hoy en día un boxeo que está subiendo, que tiene un récord medio, 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 tampoco lo están utilizando. Ellos quieren montar eventos pareos, que es lo único bueno que estoy viendo. Ya todas las peleas que hemos visto en la burbuja de Chopra, todas esas peleas han sido bien pareitas y han salido buenas. Que es lo único bueno que ellos deben de empezar a hacer ahora. Peleitas pareas, los prospectos tienen que trabarlo hoy en día. La habilidad que ellos tienen y que nos demuestran a nosotros fanáticos que son lo que ellos lo pintan, que son uno de los mejores prospectos que tiene la compañía. Eso es correcto. Y bueno, precisamente hablando de eso, Iván, una pregunta que siempre le hago a todas las personalidades del boxeo. ¿Cómo ves tú lo de los youtubers entrando en esta disciplina? ¿Qué piensas de eso? Yo digo de una parte de respeto en el sentido de nosotros deportistas, uno luchando, peleando y viendo estos youtubers que entran, en el momento le están pagando ya millones de dólares ganando y no son deportistas originales, engañando al deportista a verlo. Pero el fanático, los niños, un logapol, un logapol, pelear con Mayweather, todo el mundo va a saber que es deportista, sabe que es un engaño. Pero se da, le están pagando bien, por encima de lo que le pagan a cualquier prospecto que tiene mucho nombre. Yo me atrevo a decir, se le está yendo hasta por encima de un Miguel Coto, un Mikey García, de nombre. Estos youtubers se le van hasta por encima de esos campeones originales. Bueno, así están las cosas ahorita con los youtubers. Y bueno, sabemos que, o mejor dicho, sabemos no, me dijiste por ahí que tienes una partidita de dominó dentro de un ratico y entonces vamos a hacerte una pregunta más para dejarte ir para que disfrutes tu partida de dominó. Así que la pregunta es, en estos momentos, ¿en qué se enfoca y qué hace Iván Calderón? Bueno, lo que siempre ha hecho es que lo que siempre ha hecho es que estaba peleando. Soy entrenador, trabajo en un gimnasio de boceo, soy administrador del gimnasio de Feri Paranpintola y en Guaynabo. Y ahora enfocado de, como has visto, ya sabes, ahí pensé trabajando de comentarista. Hace poco trabajé por primera vez en NBC en inglés de comentarista, que me dieron la oportunidad. Y haciendo, dándole charlas a los jóvenes en las escuelas y hablándoles de la vida del boceo. Y qué mejor yo hablarle de algo que lo viví, me llevó a lo que soy hoy en día, campeón mundial. Me llevó a donde nunca pensé que iba a llegar a otro nivel en cuestión de la fama, en cuestión del carisma con la gente. Yo creo que lo que me llevó a eso ha sido mi humildad y lo que siempre he dicho, como dijiste tú, soy un hombre de palabras, soy comprometiendo, me comprometo y cumplo, que es lo que me llevó al éxito mi carrera. Y nada, disfrutándome, como dijiste tú, al mismo con mi hispánaco, voy a jugar con Miguel Cotto, duermen un tiempo. Me lo saludas, me lo saludas. Y con varios de ellos, que son vecinos míos, y vamos a estar ahora compartiendo, que es donde uno viene de un retiro y eso es lo que uno ahora puede hacer. Compartir con los viejos amigos que uno quisiera compartir, jugando una mesita de domino, dándose un juguito, una comidita, y poder comer sin miedo de que hay que hacer peso. Bueno, usted se lo merece siempre por lo dedicado que ha sido a su deporte y la disciplina que siempre ha tenido en su vida. Iván, como siempre, muy agradecido. De verdad que estaremos nuevamente en contacto antes de diciembre, cuando estés a punto de tener tu regreso al cuadrilátero. Y de nuevo, gracias aquí de parte de los que formamos el show LLG, The LLG Show, agradecido con tu presencia como siempre. Saludos, campeón, y estamos en contacto. Gracias, hasta pronto, es empático. Por el día de hoy, eso es todo lo que tenemos. Por favor, recuerden suscribirse y darle a la campanita para recibir información de cuándo vamos a tener más shows disponibles. Así que ya saben, nos vemos en la próxima. Chao, chao.